Hoy les voy a enseñar cómo se vive en el campo perros ¿Qué vinimos a visitar tío? La milpa La milpa Toda su milpa de tío Pueblo Están ricas Mira la avispa Ahí en esa ¿Dónde? Se está chingando la... ¿Y loso? Están bien frescas, bien frescas ¿Te quedas aquí? Todo ahí lo que se me ha mandado para lavar Ahí están naciendo Uy, sí Uy, sí, aquí nace el agua Sí, ahí está naciendo el agua Se quiere bañar ya, ahora sí Está bien filoso su machete Ah, sí A ver si quiero cortar un tal Luego lo corto Ya vamos a bajar más Un break No, qué más quieren ustedes El volatero Esta no se cae, no voy a hacer No Cingadaso como tío Ofalo Está bien amarra Todo hasta allá Me pasa a milpa verde Todo ahí lo que se me ha mando Calabaza Todo por ahí Ay, se ve bien chido La neta, sí Sí, ¿no? Sí Está fresco acá Está fresco No, yo me estaba riendo porque este... Pobre yegua, dice No, no No, entonces estaba riendo por la yegua Estaba riendo porque tenía miedo ¿Ves? Bueno, ya te dijo que sí ¿Te vas a gusto, Diana? Sí Me bajo, me bajo Ay, no, es que sí ¿Tú qué opinas, Lucas? Gracias